Porque si confiesas con mi boca ¿La escuchan si o no? A mi me importa que todos escuchen Con una persona que no escuche Tenemos que arreglarlo Porque aquí se trata de que todos entiendan el mensaje A ver, sigo probando ¿Quién no escucha todavía? Oye, levante la mano si ustedes no escuchan No, hay personas que todavía no escuchan A ver, otra vez digo ¿Uno, dos, tres? ¿Ahora sí? Sí Es que tiene que darle un granos ¿Uno, dos, tres? Ahí está Denle un aplauso a la hermana para que se amine Mi hermana, ¿por qué? Hermana, ¿usted tiene a Cristo, sí o no? Se le note, pues ¿No estamos en un funeral? Miren, escuchen Le dice el pastor Usted tiene que hacer la oración de fe Y se lo voy a comprobar con la vida Porque si confiesas con tu boca No me empuje Otra vez Porque si confiesas Porque si ¿qué? Confiesas Usted no va a responder Ellos Usted no va a pedir Diga otra vez Porque si confiesas Porque si ¿qué? ¿Qué es confesar? Decirlo Sacarlo Hablarlo Si no lo dice No lo saca No lo haga No te hagas No es confesión Para que sea confesión Usted tiene que decirlo Tiene que sacarlo de su boca Tiene que salir de sus labios Porque si confiesas Debe Con tu boca ¿Con tu qué? Boca Porque si confiesas Con tu boca No con tus oregotas No con tus ojos No con tus pies No con tus manos Si confiesas con tu boca Escuche Porque si confiesas Con tu boca Escuche lo que tiene que confesar Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Digan todos aquí Jesús es el Señor Jesús es el Señor ¿No acaba de confesar ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Otra vez Jesús es el Señor Una vez más Jesús es el Señor Porque si confiesas Con tu boca Que Jesús es el Señor Lo que acaban de hacer Debe Y crees en tu corazón Y crees ¿Dónde? En tu corazón Ok otra vez Y crees ¿Dónde? En tu corazón Debe Que Dios lo resucitó De entre los muertos ¿Ustedes creen En su corazón Que Dios resucitó a Jesús De entre los muertos ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Ok vamos por partes Si confiesas a Jesús Con tu boca ¿Qué tienes que confesar? Díganlo otra vez Que Jesús Fuente Que Jesús Yo empiezo Y ustedes terminan Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Lo están confesando Sí o no Sí Creen en su corazón Que Dios lo resucitó De entre los muertos Sí Escuchen lo que dice Pablo Serás salvado Ah ¿Serás qué? Salgado ¿Serás qué? Salgado Le dice el pastor A las personas ¿Ya escuchó? Ay sí Lo sabía Es que la iglesia católica Ni la biblia No Entonces ¿Está lista hermana? Sí Sí ¿Usted confiesa a Jesús Como su Señor Y salvador? Sí ¿Creen en su corazón Que Dios lo resucitó De entre los muertos? Sí Que salva a usted hermana ¿Ya? ¿Ya? Así de fácil Ya no nada En México Y en Michoacán Especialmente Sí hay un dicho Que se dice allá Cuando alguien Te está mintiendo De lengua Mechotán Vuelva Mire Escuchen otra vez Léalo de nuevo Porque si confiesas Con tu boca ¿Con tu qué? Con tu boca ¿Vale? Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Y creas en tu corazón Que Dios lo resucitó De entre los muertos La clave está en lo que sigue Escuche Entienda Oiga lo que sigue Serás salvador ¿Escuchó? Serás Serás ¿Esa? No Ah Entonces no está hablando Del presente Está hablando de qué Del futuro La Biblia Para que me entiendan En el Antiguo Testamento ¿En qué idioma fue escrito Originalmente? No creo Hebreo ¿En qué idioma? Hebreo 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 Dígalo fuerte Hebreo En el Nuevo Testamento ¿Estamos leyendo El Nuevo Testamento ¿Sí o no? Sí En el Nuevo Testamento La Biblia fue escrita ¿En qué idioma? Griego Arameo El de Mateo Pero todo el resto Del Nuevo Testamento ¿En qué idioma fue escrito? Griego ¿En qué idioma? Griego ¿En qué idioma? Griego O sea que no fue escrito En castellano ¿Verdad? ¿Verdad que no? Todavía no existía ese idioma ¿Fue escrita ¿En qué idioma? ¿En qué? Griego La palabra Escuchen lo que le voy a decir Voy a aprender algo Un día de hoy Pare la oreja Cuando Jesucristo Cuando San Pablo Dice Si confiesas Escuchen esa palabra Si qué Confiesas Otra vez Si qué Confiesas Otra vez si qué Confiesas ¿Sabe cómo aparece esa palabra En el texto griego La palabra confiesas ¿Sabe cómo aparece En el texto griego Esa palabra? Homolojeses H-O-M-O-L-E-E-E-S ¿Cómo aparece? Homolojeses ¿Qué significa la palabra Homolojeses En castellano Para la oreja La palabra Homolojeses En castellano Significa Confesión Diaria Durante Toda La vida ¿Qué significa la palabra ¿Qué significa la palabra Homolojeses? Confesión Diaria Durante Toda La vida ¿Durante qué? ¿Durante qué? Otra vez Confesión diaria Durante Toda ¿Sabe lo que es toda? Toda Hasta que te mueras Entonces ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? Si usted Confiesa A Jesús Diariamente Sin parar Durante toda la vida Usted Llegará A ser Salvado ¿Por qué llegará? Porque usted puede perder La salvación Un ejemplo perfecto ¿Se acuerdan allá En Mateo capítulo 10? Cuando Jesucristo Allá en el verso 32 Para ser específico ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la gente El que me confiese Delante de mi Padre ¿Se acuerdan de esa parte De la Biblia Cuando Jesús dice eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿No le envidia o qué? Nadie le envidia aquí En serio Miren y les pregunté eso Levanten la mano aquí ¿Quién le envidia? Estamos acabados ¿Nunca han escuchado eso En la Biblia Sin leerla? Cuando Jesucristo Le dice a la gente El que me confiese Delante de mi Padre Yo lo confesaré Ante mi Padre Pero el que no me confiese Yo ¿Qué? No lo reconoceré En el día del juicio ¿Por qué les digo esto? La palabra confesar El que me confiese Delante de mi Padre ¿Sabe cómo aparece En el texto griego? Igual que la palabra Que usa San Pablo En Romano 10 9 ¿Qué está diciendo Jesucristo? En ese texto? El que me confiese Diariamente Durante toda la vida Ante mi Padre Yo también lo reconoceré Ante mi Padre Pero no quiere decir Que usted ya es salvo Esa oración ¿Crees en el Señor Jesús Como tu Señor y Salvador? Sí, sí, no Ya eres salvo Ningún apóstol Lo andaba haciendo Usted no va a encontrar En la Biblia Ni a Santiago Ni a Pedro Ni a Tomás Ni a Felipe Ni a nadie Ni a los apóstoles Perdón Ni a San Pablo Ni a Timoteo Ni a Tito Ni a nadie Haciendo esa oración Esa oración Se la inventó El protestantismo Para engañar a la gente Para hacerlo sentir bonito A usted Y que se vaya Porque saben Que a nosotros Los hispanos Nos gusta sentir bonito Y lo que nos digan Que sea bonito Nos enredan Y nos llevan para allá Ningún apóstol En la Biblia Andaba haciendo esa oración Ningún apóstol En la Biblia Le andaba diciendo a la gente ¿Usted cree el Señor Que hace como si Señor y Salvador? Sí, confiésenlo Y lo confiando ¿Y crees que Dios La recitó dentro de los muertos? Sí, lo confiando Ya usted es salvado Y si usted me lo encuentra En la Biblia Aquí habla De una confesión Diaria Durante toda la vida Y se lo voy a pintar Primera de Corintios Capítulo 11 No, Primera de Corintios Capítulo 15 Yo me estoy volviendo loca Yo me estoy preocupando Porque antes No se me olvidaba A usted Esa hora Como que ya me Estaba bien Quince años Predicándolo El catónico Verso 1 al 2 Dale Hermanos Hermanos ¿Qué pasa? A mí bien Hermanos Otra vez Fíjalo Hermanos Levanten la mano Aquí los hermanos Hermanos son hermanos Entonces ¿Qué fregados son? Levanten la mano Los hermanos Aquí Claro Y los que no Yo no sé Qué vaya a ser usted Hermanos ¿Qué dice Pablo? Es que Lo que ustedes Tienen que decir Lo dice ella ¿Qué dice San Pablo? ¿A quién le está hablando? A la comunidad Ahorita nos va a hablar ¿A quién? A nosotros Para la oreja Hermanos El mismo Que dijo en Romanos 10 9 No llamarle padre Perdón El mismo que dijo En Romanos 10 9 Que si confiesas a Jesús Como tu señor y salvador Y crees en tu corazón Que Dios le resucitó De entre los muertos Será salvado Escuche Ese mismo Pablo Escuche lo que dice aquí En 1 Corintios Capítulo 15 Versículo 1 al 2 Dele Les recuerdo Les recuerdo ¿Les qué? Una más hermana Y para abajo Otra vez Empiece de nuevo Hermanos Hermanos Dele Les recuerdo ¿Por qué les recuerda? Porque Han de haber sido Unos cabezaduras Como muchos que conocen Que todo se les olvida así Solo lo bueno Porque lo malo no Les recuerdo Dele La buena noticia ¿Qué les está recordando San Pablo? La buena La buena La buena La buena O sea ¿Qué les recuerda? El Evangelio Hermanos Les recuerdo La buena noticia Dele Que yo les he predicado ¿Quién la predicó? Pablo Esa buena noticia Se los estoy recordando La que yo les prediqué Dele Que ustedes han recibido ¿La recibieron sí o no? Sí ¿Les está diciendo Pablo Que la recibieron sí o no? Sí ¿Quién la predicó? Pablo ¿Quién la recibió? El pueblo Jesús El pueblo ¿Quién la predicó? ¿Quién la recibió? El pueblo A la cual permanecen fieles Mire No solamente la han recibido Sino que también permanecen Fieles ¿Permanecen qué? Fieles ¿Era inteligente el pueblo sí o no? Sí ¿Porque la recibieron? Sí ¿Son fieles a ella? Sí ¿Ustedes la han recibido? Sí ¿Son fieles a ella? Sí Si escucharan cómo se oye ¿Quién la predica? Pablo ¿Quién la recibe? El pueblo ¿Y son fieles? Sí Dele Por ellas son salvados ¿Por ellas son qué? Salvados ¿Somos salvados por ellas? ¿Sí o no? Sí 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 Lo dice el apóstol Por ellas son salvados Ahora escuchen lo que sigue Paren las antenas del chapulín colorado Alerta Háganla así Escuchen Por ellas son salvados Escuchen lo que sigue Si la conservan Si la conservan Si la conservan Solo si la conservan Se salva Si no la conservan Escuchen lo que pasa Tal como yo la anuncié Si la conservan tal como yo la anuncié ¿Por qué dice Pablo? Como yo la anuncié Porque vendrían otros muchos mentirosos A enseñar doctrinas falsas Tal y como yo la enseñé Escuchen lo que sigue De lo contrario De lo contrario Escuchen Habrán creído en Pablo Ya ve Si no la conservan No se salva Aunque reconozca a Jesús como su Señor y Salvador Aunque cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos Si no conserva usted la palabra No se salva Porque lo que importa no es saberte la Biblia toda aquí en la cabeza Lo que importa es vivirla Porque las palabras convencen Pero los hechos arrastran Que no se le olvide eso Si ve como San Pablo reconocía que no todos se salvaban En ninguna parte de San Pablo andaba como los protestantes En ninguna parte de los apóstoles andaban como los protestantes Con esa oración Ahora Vayan a Filipenses capítulo 3 versículo 12 Filipenses capítulo 3 versículo 12 Por cierto Por cierto Si están apuntando Se les ve cara de tío Ahorita terminando les voy a hacer preguntas Y me van a decir todos los versículos que les acabo de mencionar Y les voy a apuntar Y me vas a mencionar los versículos que he venido diciendo Desde el otro tema Y si no me responde Vas a venir acá Hasta que respondas Porque una cosa si les voy a decir con mucho respeto Cara de tiólogos no tiene Capítulo 3 versículo 12 Caliente porque así hicimos los mexicanos Caliente como tal Porque se nos acaba el tiempo Esto no quiere decir Escuche Para la oreja ¿Quién está hablando aquí? San Pablo Oiga lo que dice el apóstol San Pablo El pueblo de Filipo Los filipenses Esto no quiere decir Debe Que haya alcanzado la meta Que haya alcanzado la meta Otra vez empiece de nuevo Esto no quiere decir Que haya alcanzado la meta Ah ¿Escucharon? El que ya es salvado ¿Ya alcanzó la meta? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Sí Es un milagro que yo todavía estoy predicando A veces La verdad Que me he puesto a apuntar Hasta cuando Vuelva a leer Esto no quiere decir Que haya alcanzado la meta El que ya es salvo ¿Alcanzó la meta? ¿Sí o no? Sí Porque ya es ¿Qué? ¿Salvo? ¿Cuál es la meta de todo cristiano? La salvación ¿Sí o no? ¿Esa es nuestra meta? ¿Sí o no? Sí ¿Y qué dice San Pablo? Esto no quiere decir Que ya haya alcanzado la meta Debe Ni logrado la perfección ¿El que ya es salvo? ¿Logró la perfección? ¿Sí o no? Sí ¿Por qué? Porque ya es salvo ¿Dónde es la salvación? En el cielo Allá todo es perfecto ¿Sí o no? Sí ¿Qué dice Pablo? Esto no quiere decir Que haya alcanzado la meta Ni logrado la perfección Debe Pero sigo mi carrera ¿Sigo qué? ¿Sigo qué? ¿Por qué siguen la carrera? Porque me ha llegado a la meta ¿Cuál es la meta? La salvación Pero sigo mi carrera Debe Con la esperanza Con la esperanza Debe De alcanzarla De alcanzarla Ya ve como hasta Pablo Reconocía Que la salvación Todavía no había alcanzada San Pablo era un hombre Que reconocía Que él podía perder la salvación Por eso sigue corriendo la meta Perdón La carrera ¿Para llegar a dónde? A la meta Otro ejemplo Vaya a 1 Corintios Capítulo 9 Versículo 27 1 Corintios Capítulo 9 Versículo 27 La hermana es hermosa Cuando se estudia y se lee Usted dice La vida es aburrida Y la aburrida Es tu sinvercuencia Capítulo 9 Versículo 27 Escuchen Ya vimos que San Pablo ¿Qué dijo en Filipinos 3.12? Esto no quiere decir Que haya alcanzado La meta Ni logrado La perfección Pero sigo corriendo ¿Qué? Mi carrera ¿Con qué esperanza? De alcanzarla Ahora escuchen Lo que dice Pablo Esto nunca te lo van a leer Los protestantes Dele Al contrario Al contrario Díganos bien Al contrario Al contrario A ver repitan ustedes A ver repitan ustedes Otra vez Al contrario Dele Castigo a mi cuerpo ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Lo castigaba El que ya es salvo ¿Necesita castigar el cuerpo? No Porque ya es que Salvo Pero no vayan a pensar Que Pablo Castigaba el cuerpo Como un ejemplo El 12 de diciembre Cuando van todas las manadas De católicos Embarazados Ahí en la basílica ¿Por qué embarazados? Yo solamente voy Cuando me nace ¿Cuándo les nace? ¿Viércoles de celiza O los doces de diciembre? Cuando llegan ahí Todos los católicos Estorban ¿Qué es lo que hacen muchos Ahí en la basílica? Por sus tradiciones Sus costumbres De la abuelita Entran de rodillas Golpeándose Con un lápiz Un día voy a ir A la basílica hermanos Con cuadura Creo Porque ahí así me matan Un micrófono Mi bocinita Y una cámara Entrevistando a la gente Y voy a llegar A todos esos Que van de rodillas Y les voy a decir Oiga hermano ¿Usted le pica? ¿No? ¿Usted le cante sirve? No, párese Porque de nada Te sirve eso Pato no castigaba El cuerpo así Un ejemplo De lo que Pato quizás Se podría referir aquí De muchos ejemplos El ayuno Cuando usted ayuna ¿Qué está castigando? ¿Qué está alimentando? El espíritu ¿Qué está alimentando? Levante la mano ¿Aquí cuántos ayunan? Levante la mano ¿Aquí cuántos comen Todos los días? ¿Qué? 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 Puede ser muy salvo Saliste mejor que San Pablo Mira nomás Castigo mi cuerpo Al contrario Castigo mi cuerpo ¿Debe? Lo tengo sometido ¿Lo tengo qué? O sea que el que manda No es mi cuerpo El que manda No es la carne El que manda Es mi espíritu Lo tengo sometido Escuchen Otra vez las antenitas Levántenla Escuchen lo que sigue No sea que No sea que Después de haber predicado A los demás Después de haber ¿Qué? Predicado a los demás ¿Qué estoy haciendo yo? Predicando a los demás No sea que después De haber predicado A los demás Escuchen lo que sigue Yo mismo quede descalificado ¿Ya ve? Yo mismo quede descalificado San Pablo reconocía Que podía quedar descalificado A pesar de predicar ¿Sí o no? Sí El que ya es salvo Queda descalificado Y San Pablo No solo reconocía Que él podía perder la salvación Él reconocía Que todos Va de la oreja ¿Quién? Todos Primera de Corintios Ahí mismo capítulo 10 Versículo 27